Ahora hablar de congresista Guido Bellido que viene promoviendo la inscripción de su partido Pueblo Consciente. Habíamos dicho ya semanas atrás que en regiones se venían poniendo algunos carteles, algunos paneles con esta organización política, pero ahora han aparecido algunos en Lima. Vamos a ver esas imágenes, por favor, que corresponden a la Panamericana Sur. Ahí está Guido Bellido, presidente. Y pone en Lima con Guido Bellido, presidente. Y algunos muros pintados en la carretera central. En la carretera central, justamente. Ahí está el logo de su partido, Pueblo Consciente. Y Guido Bellido, que sabemos también tiene muchas ganas de postular, Paola, en el año 2026. Si inscribe su partido, seguro él irá a la cabeza de una plancha presidencial para los próximos comicios. Pero vemos que ya está trabajando también en una campaña, no solo en regiones, sino también en Lima. En Lima. Y no es el único, ¿ah? Hay varios congresistas, Fernando, que tienen pretensiones presidenciales. Hasta el momento hay siete. Hay siete que, digamos, están impulsando partidos políticos y que eventualmente podrían ser candidatos. Hablando del Congreso de la República...